Como infortunado, calificó la directora de Cotel Concepcional Nariño, Doris Ruano, el último informe de la Embajada de los Estados Unidos, en donde recomienda a sus connacionales que no visiten el departamento de Nariño por considerar que esta zona del suroccidente del país es de alto peligro, tal y como lo dice un relato de los derechos humanos de la ONU. Es infortunado, pero vemos que los viajeros cambian de parecer y continúan en su intención de viaje. Algunos se desaniman, no hay que desconocerlo, pero acaban de vivenciar una feria tan grande como fue la vitrina turística de Anato y vieron allí cosas que les llamaron y despertaron mucho la atención, entonces van a visitar nuestro departamento y por supuesto van a visitar Colombia. La señora Ruano insistió que son malas potencialidades que hay en el departamento de Nariño y criticó el informe, pues hizo una dura aseveración. Somos una región bendecida, que tiene Amazonía, que tiene Andes, que tiene Pacífico, todas esas cosas bonitas que hay para mostrar deben ser mayormente difundidas, que esa noticia por personas que están allá atrás de un escritorio leyendo unos informes de unos territorios que son muy distantes de ese potencial y de esos atractivos con los que cuenta Nariño.